La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que tras una revisión de 174 expedientes de polígonos de actuación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, encontró hasta el momento irregularidades en 48 casos. En conferencia de prensa la titular de Seduvi, Ileana Villalobos, detalló que entre las irregularidades se halló que todos los polígonos de actuación fueron firmados por un director de área y no por el director general de desarrollo urbano. Primeras dos líneas de cablebus en CDMX estarán listas para 2020 fue así que el director de instrumentos para el desarrollo urbano, Francisco Alejandro García Robles, autorizó las obras en supuesta ausencia del director general, Luis Zamorano Ruiz. Casos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, la secretaria Ileana Villalobos indicó que los 48 polígonos irregulares se distribuyen en 12 alcaldías, pero las de mayor concentración de casos son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán. Tras el hallazgo de irregularidades, informó Seinbaum, se dio vista a la Contraloría General para que haga las investigaciones y determine las sanciones, así como al INVA para suspender aquellas obras que estén en desarrollo. Algunas de las obras irregulares están ubicadas en colonias como Hipódromo, Condesa, Nápoles, Juárez Ciudad, de los deportes, en avenidas como Insurgentes, Reforma, Mexicali, Periférico Sur, entre otras. Aunque estos casos corresponden solamente al periodo de enero de 2017 a octubre de 2018, se revisarán los casos de 2016, ya que se estima que podría haber más irregularidades en los polígonos de actuación.